Delincuentes comunes y habitantes de calle tienen ahora en la mira las tiendas y micromercados de barrios a donde llegan a llevarse cualquier elemento sin importar su valor. Tal es el caso presentado en un establecimiento comercial del sector del retiro, donde el hombre que aparece en las imágenes ingresa y luego de entablar conversación con la empleada esconde en una bolsa un paquete de alimento para mascota. Esto lo logra mediante engaños, haciendo que la trabajadora se vaya a buscar otro producto aprovechando ese momento para salir a prisa y sin pagar. Según la comunidad, esta persona viene deambulando por el sector del retiro junto con otros compinches al parecer drogadictos, generando la percepción de inseguridad.